Hola que tal, soy Mercedes Galván, los invito para que no se pierdan próximamente por Latinos TV Indiana su nuevo programa de Paseo por América, vamos a visitar ciudades y estaremos visitando también lugares turísticos, atracciones, restaurantes y lugares familiares, los invito a viajar junto conmigo en esta aventura de Paseo por América. ¡Gracias!